Se avanzó fuertemente en estos últimos 10 años con lo que es la capacitación docente. Nuestros compañeros fueron sometidos a un régimen nefasto que enriqueció a unos pocos. Enriqueció verdaderamente. Hay una mutual que es del vicegobernador, que hizo fortuna realmente con el bolsillo de los trabajadores docentes. Cuando la Ley de Educación Nacional plantea y planteó siempre que debe ser gratuito y en servicio, en función al proyecto educativo que viene a modificar y a generar otras condiciones totalmente distintas a las que están planteadas hoy en nuestra provincia en el país. Y en nuestra provincia fue la donde más se comercializó. Hay un responsable político, es el ex ministro Mació, quien con resoluciones dio lugar a un sistema infernal de capacitación y la competencia por el papel para acceder a un cargo. ¿De cuántas capacitaciones estamos hablando? ¿Cuántas tuvieron que hacer? Muchísimas, durante 10 años muchísimas. Realmente queremos entrar en esta nueva etapa con una impronta totalmente distinta, dando pleno cumplimiento a la ley, favoreciendo a nuestros compañeros docentes y a la docencia y al sistema público de enseñanza. También el presupuesto educativo en nuestra provincia con relación a otros años cayó, lejos de aumentar, hoy estamos en 25, 26, lo que está proyectado para el año que viene. Se conoce que los docentes necesitan hacer estas capacitaciones para mejorar sus puntajes, además, entonces está jugando con una necesidad también. Sí, pero una necesidad impuesta. Acá hay una necesidad, una necesidad que se impone justamente a partir de un negocio, una lógica mercantilista. Acá no hay una necesidad de ese tipo de capacitación, hay que capacitarse de otra manera, se pueden establecer otros dispositivos totalmente distintos, hay que discutirlo esto en paritarias. Nosotros tenemos respuesta a todo esto de nuestros compañeros que forman parte de nuestra Secretaría de Educación, de CETERA. En nuestra provincia no nos sorprende absolutamente nada a aquellos que llegan a un lugar de poder como importante y que nosotros festejamos. Y si un trabajador llega al sillón de ferrero, me parece que tiene que implementar política en favor de su sector y no de un grupo.